¿Estás agotado con la doble jornada que tienes por tu trabajo y el estudio virtual de tus hijos? ¿Y si nunca te ha ido bien con las matemáticas y las físicas? Las tareas de tus hijos se han convertido en una pesadilla virtual para ti. ¿Y si no contabas con un espacio para que tus hijos estudiaran en casa? Entonces, ¡estás en apuros! ¡Bienvenidos! Estamos en apuros y hoy hablaremos sobre el acompañamiento pedagógico. ¿Cómo deben de ser estas clases virtuales? No solo cómo se deben dictar, sino también cómo los padres las podemos recibir, hacerlas de una manera donde nuestros hijos realmente sí estén aprendiendo y nos estén como dispersando, distrayendo y incomodando. Es que realmente yo sé que todos los televidentes que nos están viendo a esta hora se van a identificar con lo que vamos a hablar acá, porque para todos ha sido realmente difícil estar con nuestros niños en casa, no solamente trabajar, sino también acompañarlos en ese tema de estudio. Exactamente, Luisa, porque se ha convertido en una doble jornada donde muchos padres nos enfrentamos a nuestro trabajo cotidiano, pero también encargarnos de la conectividad, de que nuestros hijos sí estén prestando atención, a ver cómo vamos con las tareas. Entonces, se vuelven más cargas, más cargas, más trabajo, más activismo y de repente ya estamos que tiramos la toalla y no aguantamos del estrés. Y que realmente los padres no contamos, la mayoría, con herramientas pedagógicas para hacer adecuadamente este acompañamiento a nuestros niños. Así es, este será entonces nuestro tema hoy para que ustedes estén muy pendientes y también les daremos algunos tips para adecuar bien esos espacios y tendremos, como siempre, una invitada experta en el tema que nos va a orientar y con la cual vamos a aprender y esperamos también aprender con ustedes, ya que podemos compartir experiencias. Así es, y por eso los invitamos para que nos llamen a la línea 268-6030 y a que nos escriban por WhatsApp. 304-598-9068 y ahí ustedes nos pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes y si quieren pertenecer a nuestra tribu, donde estamos compartiendo diariamente tips, experiencias, recomendados, y ustedes también los comparten, pues entonces ahí nos dicen, quiero pertenecer a la tribu y de resto, pues estaremos leyendo los mensajes. No contestaremos esta línea porque es solo para dedicársela al WhatsApp. Así que, pendientes. Y hoy les tenemos una nota que nos encanta porque tenemos aquí esos primeros pasos que nos emocionan y muchas veces nos roban unas lagrimitas. Miremos. ¡Ven! 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 Ven, ven. Ven, ven. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Dada! ¡Vamos! 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 Estos primeros pasos de nuestros niños no solamente nos alegran a nosotros. ¿Vieron todas esas caras, esos gestos de emoción? ¿Qué expresan ellos cuando dan esos primeros pasos? Me encantan. Claro, a mí también me encanta. Esto es súper emocionante, divertido, entretenido y nada como compartir estos lindos y bellos momentos con nuestros hijos y con todo el mundo. Por eso les presentamos estas imágenes para que ustedes también se animen y compartan con nosotros sus videos, fotografías y esos momentos especiales que han compartido con sus hijos a través de nuestro WhatsApp o a nuestro correo en apuros www.telemedellin.tv Así es, Juanpa. Y te veo ya preparado con la papañalera que nos traes hoy. Pues, Luis, aquí en esta papañalera les tengo algo que nos va a ayudar a resolver a veces conflictos con la materia ciencias naturales. Porque tenemos un súper experimento y ya se los voy a enseñar. Se iba bien con ciencias naturales. A mí me encantaba la biología, las ciencias naturales, la química, han sido materias que han marcado mucho mi vida. Entonces, en esta pañalera, porque los papás en nuestras pañaleras cargamos de todo, pues les voy a presentar los materiales para el experimento. Un plato, así, pandito. Sí. Tenemos agua, entonces vamos a poner un poquito de agua en este plato pandito. ¿Qué cantidad necesitan para que nuestros televidentes de pronto preparen ahí o su huacito? Pues como la suficiente que nos quede muy llenito, pero que no se nos derrame. Ok. Entonces vamos a echarle mucha agüita y vamos a poner por acá nuestra botella. Aquí vienen, entonces, algunas cosas muy, muy, muy interesantes, como una vela, una velita, la que vamos a poner, entonces, en el centro. ¿Tiene que ser velita así pequeña? No necesariamente. A mí me encanta porque después vamos a ver la reacción. Si es que sale, las cosas con los experimentos a veces pueden fallar, pero no importa si Tomás Alva Edison dañó 900 bombillas para luego poder crear la que hoy en día usamos, pues yo también me puedo dar el gusto de equivocarme. Y eso es lo único de los experimentos, ensayar, equivocarse, ensayo, error y aprender. Entonces, ubicamos nuestra velita y esta velita, entonces, la vamos a encender. Entonces, a ver, plato, vela, agua y este vasito transparente. Así es. Luis, necesitamos un recipiente transparente, puede ser plástico de vidrio, y te quiero preguntar, ¿qué crees que pasa si pongo el vaso sobre la vela? Se apaga. Se apaga. Y hasta ahí llega la reacción. No sé, muéstrame. Vamos a ver entonces qué pasa si yo ubico nuestro vaso aquí. Esperamos un momentico. La vela todavía está encendida. Ahí todavía vemos la llama. Y ella se va a ir entonces apagando, 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 apagando. ¡Oh! ¡Los cámaras no alcanzan a apuntarlo! Pero aquí acaba de pasar algo muy particular y muy interesante. ¿Qué acaba de suceder? Yo lo puedo repetir, y si alguna de las cámaras de pronto se puede picar un poquito y mostrarlo, porque el plato pando está evitando que se note la reacción. ¡Ay, Dios mío! Van a ver lo particular de este experimento, pero se me mojó la vela. Se me acaba de mojar la vela, entonces vamos a ver si esta vez nos puede funcionar. ¡Perfecto! Y solo tenemos una. Y esto que es gracias a la mamá de Talita, nuestra productora, quien con mucho amor, con mucho cariño nos ha donado la velita. Vamos a volverla a poner, y van a ver entonces la reacción tan interesante que se produce con este experimento. Vamos a ver, todo depende que nos encienda. ¡Nos encendió, que es lo importante! Sí. Vamos a ponerla nuevamente en la mitad. Ustedes van a ver la reacción de esta velita. Es que el agua quedó justo. Muy bien, miren. Ella se va a ir apagando, se va a ir apagando, se va a ir apagando. La luz también, pues, que está incidiendo en nuestro estudio, pues, apaga un poquito las cosas, la pone un poquito candente. Pero miren lo que va a pasar con la velita. ¡Y el vaso se chupó el agua! El vaso succionó el agua, apagó la vela. Y por eso es que me gusta esta velita, porque si usamos alguna otra veladora o algo, va a quedar firme. Puede pesar, ajá. Pero aquí esta se levanta. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Padres y madres, para que estén muy pendientes de sus hijos y les enseñen este tipo de experimentos, porque esto puede ayudar a explicar lo que es la presión atmosférica. En estos momentos, pues, como pueden notar, tenemos un día frío. Sí. Entonces, eso está ejerciendo una presión en nuestro ambiente. ¿Qué está pasando al interior del vaso? Como la vela ha calentado el ambiente al interior, pues, hay otra presión, más suavecita, más suavecita, más liviana. Entonces, no hay tanta presión como la que se está ejerciendo aquí, dado la temperatura. Cuando la vela se apaga, ¿qué hace? La presión que está en el interior empieza a competir con la presión que está en el exterior. Entonces, eso empieza ahí una batalla de presiones. Y como entonces la vela se apagó, ya la presión caliente empieza a convertirse fría. Entonces, la presión de afuera ejerce su presión. Entonces, levanta el agua que está al interior del vaso. Entonces, parece que el vaso tuviera sed y se estuviera succionando el agua. Qué chévere, además, porque yo sé que muchos padres ahí por estos días los tienen haciendo muchas tareas desde casa. Que hoy va a ser ahí nuestro tema. Y miren este experimento tan fácil. Fácil, sencillo y con todos los materiales en casa. Y así que muy pendientes de En Apuros, porque ya en breve vamos a tratar nuestro tema del día. Y eso será después de estos mensajes institucionales. Y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendas. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Y aquí seguimos En Apuros para hablar sobre ese acompañamiento pedagógico por estos días a nuestros niños. Tiempos de virtualidad, Juanpa. Así es, tiempos de virtualidad. Y esperamos que ustedes desde ya empiecen a participar. Hemos abierto la línea 268... Siempre se me olvidan. 60-30. 60-30. 268-60-30. Para que ustedes se comuniquen con nosotros a través de nuestra línea y podamos compartir experiencias. O si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, la puedan realizar. Este es el momento para que estén ahí conectados porque ya tenemos a nuestra invitada. Ella es Elizabeth y Elizabeth viene de... Camino Pedagogía. Camino Pedagogía. Camino Pedagogía. Esperamos que más adelante podamos compartir escenografía. Y Elizabeth, con una inquietud. Así que se nos viene de una frente a lo que están viviendo muchos padres hoy en día debido a la pandemia. Esto ya se realizaba desde hace mucho, lo que es la educación virtual. Pero ¿sí puede ser la educación virtual efectiva o es más efectivo estar presencial en las clases? ¿Qué dirías tú Elisa? Bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta algo muy, muy importante y es el tema de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Se habla mucho pues como de todo esto porque los niños tienen diferentes maneras de aprender. De acuerdo a todo eso, hay algunos niños que les facilita un poco más el aprendizaje de esta manera virtual, ¿sí? Como hay otros que se les puede dificultar más de esta manera virtual. ¿Qué hay que tener en cuenta? El acompañamiento que se les puede estar brindando desde casa, ¿sí? Podemos hablar de diferentes acompañamientos, tanto a nivel emocional, tanto a nivel cognitivo, como el tema también ambiental, donde se está desarrollando los procesos de aprendizaje en casa. Hay que tener en cuenta varios factores que influyen muchísimo en esos procesos de aprendizaje de manera virtual. Así es, yo creo que como aquí siempre lo decimos, todas las familias son diferentes y todos los niños son diferentes, entonces no debe ser lo mismo para todos de manera presencial o de manera virtual. ¿Cuál es la realidad que hoy las familias están viviendo con esta situación? Bueno, es muy difícil. Por ejemplo, yo me pongo también en el papel de mamá, de papá, el ser padres y el ser docentes a la misma vez, ¿cierto? Y también el teletrabajo. Entonces, es algo que se genera varios conflictos a nivel emocional entre los padres de familia y entre los hijos también. Yo les recomiendo muchísimo a los padres de familia es trabajar desde las emociones de los niños, ¿sí? Y ayudarles a gestionar esas emociones que en este momento están un poco alteradas. Pero lo más importante es que los padres de familia aprendan a gestionar sus propias emociones, que tengan autocontrol, que tengan especialmente un autocuidado, ¿sí? Si una madre y un padre de familia tienen autocuidado, va a estar mucho más tranquilo y mucho más relajado para poder acompañar ese proceso de aprendizaje de los niños. Se habla que la base principal del aprendizaje son las emociones. Por ende, hay que trabajar primero en ellas para poder mirar la parte externa que los puede estar afectando en este momento. Genial esto. Nunca, nunca lo habría pensado y nunca se me había ocurrido que hay que gestionar primero esas emociones porque es una realidad. O sea, no todos nuestros hijos reaccionan de la manera, de la misma manera frente, digámoslo así, a no tener compañeritos al lado con quienes interactuar, no poder hacer como las preguntas de manera tan constante como se solían realizar. Y muchas situaciones que nos cambiaron, pero no debe cambiar, es el hecho de querer cada día aprender, crecer y disfrutar. ¿Cómo, Elizabeth, dirías tú que debe ser una clase virtual? O sea, los padres, ¿cómo podemos cerciorarnos que la clase que están recibiendo por parte de nuestros profesores, sí se esté llevando de una buena manera? ¿Cómo debe ser una clase virtual? Bueno, es muy importante, vamos a hablar de dos temas. El uno es desde la parte como padres de familia y otro es como desde la parte de la docencia, ¿cierto? Entonces, les venía hablando del manejo de las emociones en los niños. Entonces, cuando ya tenemos en cuenta todas esas emociones, hay algo que tú hablaste, es muy importante escuchar nuestros hijos, cómo te estás sintiendo, cuál es la materia que más te gusta, cuál es la materia que no te gusta, ¿cierto? Porque realmente a veces los niños sienten miedo de expresar que no me gusta la matemática, que no me gusta el inglés, que no me gustan ciertas áreas que generan mayor dificultad para ellos, porque el padre de familia quizás no, pero si eso es importante para la vida, ¿cierto? Hay que aprender las matemáticas y tienes que aprenderlas. No, hay que dejarlos expresar sus propias emociones, hay que tener muy en claro y es darle las herramientas, hay que darles objetivos claros, el para qué estás estudiando en este momento, no el por qué. A nosotros nos decían, no es que tienes que estudiar para ser alguien en la vida, no. Cuando hay un objetivo claro en nuestros hijos, que no es simplemente levanta, se estudia, responda por una nota, ellos tienen unos objetivos claros, entonces van a saber trabajar muchísimo más desde esa parte emocional, se van a sentir con la confianza plena de poder expresar su sentimiento a los padres de familia, ¿sí? Es muy, muy importante priorizar esas emociones en nuestros hijos, cómo te sientes, cómo estás, cómo te sentiste en la clase hoy. Algo también muy lindo es felicitarlos, porque a veces nos enfocamos más en sus debilidades que sus habilidades, cómo hiciste la tarea de bien, cómo te fue de bien en ese examen, ¿sí? Entonces son situaciones que para ellos les va a ayudar a generar unos buenos hábitos, porque se van a sentir felices en el momento de sentarse, que ahorita podemos mirar qué hábitos y qué tips a nivel ya ambiental se podía manejar en estas clases. Genial, qué rico esto que nos mencionó Elizabeth, porque muchas veces esa felicitación lo llena a uno más como hijo, como alguien que realiza una tarea como que de satisfacción, que cualquier otro premio que le puedan dar. Elizabeth, yo lo resumo como fortalecer, si antes no se tenía una buena comunicación con nuestros niños, aprovechar esta conyuntura para fortalecer esa comunicación y acercarnos a nuestros niños también para saber en qué tienen dificultades, qué de pronto les gusta más, cómo esas destrezas y de pronto las tienen más para el arte o para las matemáticas, me parece una muy buena oportunidad también para ellos, porque también es claro que para unos niños ha sido muy fácil sentarse frente a una pantalla, pero para otros no. ¿Cómo ayudar también a esos padres que los niños definitivamente dicen es que no quiero tomar esa clase virtual? Exactamente, eso va muchísimo con lo que hablamos ahora de las inteligencias múltiples y las diferentes habilidades que tienen ellos, ¿cierto? De pronto a unos pueden estar mucho más cómodos y se les puede gestionar muchísimo más en el momento de sentarse a recibir las clases. ¿Qué hacer con estos chicos que a veces no quieren, no desean estar en clases, no les gusta? Entonces, después de haber gestionado esas emociones, de tener buenas conversaciones con tus hijos, vamos a dedicarle de pronto las horas de la tarde, la noche, cómo te sentiste en este día, para que al día siguiente esté mucho mejor. Hay que tener en cuenta varios aspectos, sobre todo en el tema individual, hay que respetar la parte individual de los niños, ¿sí? No compararlos con sus compañeros. Como ahora con este tema de virtualidad se da mucho a los grupos de padres en el WhatsApp, entonces ya nos estamos dando cuenta de qué es lo que están haciendo los otros compañeros, ¿sí? Si ya terminaron la tarea, si ya entregaron el trabajo, cómo lo hicieron, las mamás mandan fotos, y uno dice, ay, mira, pero es que él dibuja mejor que tú, él dijo mejor que tú, no. Hay que respetar esa individualidad del hijo o de la hija, de cómo realiza su trabajo, porque él hace su mayor esfuerzo, ¿sí? Así es, muy bien. Luego hay que establecer rutinas y hábitos. Eso siempre es muy, muy importante, tanto en este tiempo de virtualidad, como cuando salgamos de todo esto. Los hábitos y las rutinas ayudan a los niños a generar disciplina. La disciplina es muy diferente a la parte emocional, ¿sí? Entonces, generar todas estas rutinas y estos hábitos con un horario, tener el horario de clase muy importante, escribirlo o imprimirlo, y tenerlo en un lugar visible para que esos chicos sepan a qué horas tienen diferentes clases. Se manejan lo que, en la mayoría de colegios se están manejando lo que son clases asincrónicas y clases sincrónicas, ¿cierto? Entonces, esto le permite a ellos desarrollar muchísimo más su tiempo y que sea mucho más manejable. Hay algo muy importante en estas clases asincrónicas, y es que es observar que en estas clases los chicos realmente realicen los trabajos que se les dejó. No que se queden de pronto mirando el celular, mirando un video en el Internet, ¿cierto? Sino que realmente elaboren los trabajos. Y si en caso tal de que no se dejó, que ellos tengan ese tiempo de esparcimiento, que se levanten, que puedan estirar, hay que enseñarles algo muy bonito, y son técnicas de respiración. Cuando uno logra esas técnicas de respiración con nuestros hijos, son bien bonitas, y ellos se conectan nuevamente, ¿sí? Porque cuando están como con tantas cosas encima, realmente no les da, se les nubla la mente. Elizabeth, eso que tú nos estabas compartiendo me hace pensar, y te queremos invitar a que veas esta notica, de también tenerles un espacio adecuado para que ellos tengan esas clases virtuales. Entonces, mírala para que enseguida la comentemos. Aquí la tenemos para todos ustedes. Listo, gracias. Ajustarse al modelo de educación en casa ha demostrado varios desafíos para los estudiantes, y sobre todo para los padres que están acompañando en este proceso educativo a sus hijos. Entre esos desafíos, y tal vez uno de los más sencillos, está el de crear un espacio de estudio adecuado. Por eso, en nuestro programa En Apuros, te queremos compartir algunos detalles importantes que debes tener en cuenta para organizar este espacio. Organízale una mesa amplia donde tu hijo tenga lo necesario para recibir sus clases virtuales, como por ejemplo, un computador, cuaderno y colores. Es muy importante que este lugar se mantenga organizado. Asegúrate que este espacio tenga buena iluminación y ventilación. Escoge una silla cómoda y enséñale cómo debe sentarse. Es importante tener en cuenta que una buena postura promueve la concentración y el aprendizaje. Retírale cualquier distractor que tenga enfrente de su lugar de estudio o ubica su silla de espalda a estos objetos. Si este espacio está en una de las áreas sociales de la casa, por favor, ayúdale con el silencio para que tu hijo se concentre. Y el último detalle, pero el más importante, acompáñelo cada que puedas en este proceso y bríndale amor, respeto y mucha paciencia para que juntos superen de la mejor manera este desafío. Muy bien, aquí vemos algunos de los consejos con respecto al manejo del área de trabajo. Y esto se da porque ya Elizabeth nos estaba hablando sobre algunos hábitos, tips que hay que tener en cuenta a la hora de ver entonces estas clases. Y ella nos estaba ya ampliando este tema. Elizabeth, ¿cómo viste estas sugerencias y qué hábitos y tips podemos manejar? Fundamental, entonces, nos está comentando la respiración, algo que uno nunca tiene como en mente y es tan necesario y tan importante como para uno. O las pausas activas. Esas pausas activas. Sí, exactamente. Y no solamente para los alumnos, no solamente para los niños, los padres de familia también debemos de tener esas pausas activas, esos estados de respiración que nos logra conectar. Porque si estamos en teletrabajo y si nuestros hijos nos llaman y estamos en un estado de estrés, realmente no podemos ayudarle con ninguna materia en algún punto de dificultad que ellos tengan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esos tips es muy importante un ambiente, un ambiente poticio, iluminado. Es muy importante el tema de los distractores, ¿sí? Muchos padres de familia en este momento se quejan precisamente de eso, que es que se para, se levanta con mucha, con varias, con varias prioridades, coge una cosa, coge la otra, saca la punta, sin necesidad, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos nuestro lugar de trabajo bien organizado, cuando les ayudamos con buena ventilación, con buena luz, eso les permite a ellos una mayor concentración, ¿sí? Y hay menos desgaste físico. Hay algo también muy importante para eso, es que los niños duerman bien, tengan un buen descanso, porque como estamos en toda esta rutina, a veces muchos padres están dejando que los niños acuesten más tarde, entonces, igual sus clases siguen, ¿sí? Tienen que levantarse para sus clases, entonces es muy importante el buen dormir de los niños. Es muy diferente a que los niños acuesten a dormir a que tengan un sueño reparador. Entonces, es muy importante esos hábitos de sueño, donde ellos, de acuerdo a su edad, deben tener un tiempo determinado para dormir, así como sabemos que nosotros como adultos debemos de dormir entre más o menos de seis a siete horas. Lo mismo puede pasar con nuestros niños. Entonces, es muy importante que se puedan dormir, pues, como a tiempo, ¿sí? Que pronto más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar de sus hábitos de sueño. Importantísimo hábitos alimenticios, ¿sí? Que el niño haya desayunado bien, que no tenga mucho consumo de dulce, porque esto lo va a estar activando constantemente durante las clases y no va a generar una buena concentración, que consuma mucha más fruta, que consuma muchísimas más verduras. Importantísimo el tema de la hidratación, ¿sí? Uy, sí. A veces pasa que nos dejamos y nos dejamos, y nuestros niños no tienen este hábito de hidratación, tomar buena agua. Entonces, es muy importante que nosotros, como padres de familia, es momento de empezar. Muchos padres me dicen, no, es que a ellos no les gusta el agua. Entonces, es momento de empezar, ya que estamos con ellos en casa. Sí. De estar pendientes. Yo levanto la mano porque yo soy muy necio a la hora de tomar agua. Eso es cada rato. Ya tomaste agua y uno, sí, enseguida, y uno ve que es tan fácil ir el grifo, pero uno, ay, no, como no sabe tan dulce, no sabe como tan delicioso. Entonces, uno no le presta como atención. A mí sí me encanta el agua. Hola, Elizabeth. Hemos estado hablando de la dificultad para nuestros niños, pero también los papás se han visto en apuros en esta situación. ¿Qué consejos le das a esos papás que de pronto no tenían mucho acercamiento también al computador, que no eran los empresarios, que de pronto estaban en constante contacto con el teléfono, con el computador, sino que simplemente mandaban a sus hijos y luego ellos llegaban y realizaban unas tareas muy simples y ahora ya es la pantalla y ya estar ahí acompañándolos y de pronto el niño tiene más dudas porque obviamente se le dificulta más aprender de esta forma virtual. Bueno, es muy importante también que ellos sepan que hay unos docentes que los está acompañando, ¿cierto? Entonces, es apoyarse muchísimo también en los docentes porque ellos están en sus clases, implementando sus clases, pero también hay un gran apoyo desde la parte de la docencia porque a veces queremos solucionarlo todo y lo que hacemos es como enfrascarnos y generarle mucho más problemas o mucho más estrés a nuestros niños. Entonces, empezar a investigar un poco más acerca de todos estos procesos, si de pronto nos tenemos el tiempo mirar algunas clases online de ciertos manejos en el computador. Y hay algo muy importante que es que en este tiempo saben mal los niños de la mano, ¿cierto? Ellos ya le dan clases a uno de manejar una tablet y un celular y uno... Total, total. Entonces, mira que ellos son nuestros principales maestros también en todo. Ellos todo el tiempo nos están enseñando. Entonces, ¿por qué no en un momento de compartir? Enseñame un poquito a manejar estas herramientas tecnológicas cuando de esto se trata, ¿sí? Pero si hay ciertos temas a nivel como de aprendizaje, a nivel académico, ya es centrarlos un poquitico más con los profes, molestarlos un poquitico, que seguro que a ellos no les disgusta, ¿sí? Pero siempre, siempre ir muy de la mano también del colegio, no soltarlos del todo, porque a veces creemos que el colegio no soltó, ¿cierto? Pero realmente no. Si nos están bien dando apoyo para poder gestionar todo este proceso de aprendizaje significativo en los niños. Hay que pedirlo, perder la pena. Así es. Padres, madres, queremos que ustedes participen con nosotros. ¿Cómo les está yendo con las clases virtuales con sus hijos? ¿Si están aprendiendo? ¿Qué han visto en los profes? ¿Si han sido creativos? Las clases son muy largas, muy tediosas. 2, 6, 8, 60, 30, para que ustedes participen con nosotros. Así es, y los famosos nos siguen compartiendo videitos de esos apuros que han sufrido con sus hijos. Veamos este de Geraldine Civic. Hola, en apuros, soy Geraldine Civic. Y, bueno, mi apuro como mamá, mi anécdota, fue desde hace bastantes años. Bueno, uno siempre está en apuros y en constantes experiencias con los hijos. Cuando operaron a mi hijo a corazón abierto por un problema que tenían, fue una situación bastante complicada, pero, bueno, de la que salimos muy fortalecidos y muy bien de esa situación. Paralelo a eso, cuando operan a mi hijo, nace mi otra hija. Y, bueno, fue una situación bastante en apuros porque yo tenía que estar corriendo de la clínica a mi casa, dándole de lactar a mi hija chiquitita, corriendo para cuidados intensivos a estar con mi hijo. Entonces, bueno, fue una situación bastante apretada, pero de la que salimos muy fortalecidos y muy bien. Si antes me encantaba Geraldine Cívica, ahora me encanta más porque se ha dispuesto a dejarnos este mensajito y nos ha compartido el apuro. Y, miren, todos los padres tenemos diferentes apuros con nuestros hijos y interesante lo que le pasó. Mientras operaban a uno de sus hijos, nacía el otro. Entonces, ahí tuvo un encuentro de emociones. Y nosotros también emocionados aquí, compartiendo hoy sobre el acompañamiento pedagógico. Así es. Y, por último, Elizabeth, para despedirnos y, obviamente, agradecerte por brindarnos este espacio tan maravilloso y tantos conocimientos para todos los padres y cuidadores que están a esta hora en apuros aquí por Telemedellín. Tres, digamos, pasos para motivar a nuestros niños para que se apasionen un poquito y les sea más fácil esto de la educación virtual. Tres pasos muy importantes. ¿Para qué? Dale las razones para que estudiar. ¿Sí? Uno, importantísimo. ¿Para qué vas a estudiar? Tenerlo muy, muy claro. Brindarle objetivos. Y algo muy, muy importante también es ayudarles a ellos con el tema de la atención. Es muy diferente la atención a la concentración. Hay dos tipos de atención. Hay una atención que nosotros ya venimos con ellos, pero hay otro tipo de atención que genera mucho más desgaste en ellos y realmente les dificulta más esos procesos de aprendizaje. Entonces, vamos a empezar a jugar con ellos juegos dinámicos, juegos didácticos que permitan que esos procesos de atención sean mucho más avanzados y mucho mejor para ellos para poder lograr esos aprendizajes significativos en estas clases virtuales. Entonces, ese acompañamiento desde casa, más que creernos la profesora de matemáticas, de inglés, no, hay que establecer los roles. Nosotros somos mamá y somos papás, más no somos profesores. Entonces, muy importante primero acompañar esa parte emocional de nuestros hijos que en septiembre, en octubre, cuando regresen a sus clases, ellos van a poder nuevamente conectarse con las materias. Muy bien. Elizabeth, tenemos mensaje que nos ha llegado a través de WhatsApp, entonces, ahí te tenemos que tener todavía para ver qué respuesta le podemos dar a nuestro televidente. Veamos qué nos escribieron a través del 304-598-9068. Y este dice así, Buenas tardes, mi hijo tiene siete años, siempre que le digo vamos a estudiar, ¡se enoja! ¡Ay, por Dios! Aquí vemos entonces algo muy importante porque este programa arrancó con algo muy interesante que nos dijo Elizabeth y era la gestión de las emociones. Entonces, si el hijo está enojado, Elizabeth, ¿cómo podemos gestionar la emoción de este televidente que cuando le dice, mi hijo, venga, estudiemos, de una sale el Hulk del pequeño? Bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta dos factores. Uno, el factor de la edad, y dos, el horario en que él debe estar estudiando, no sé si a tanto estar estudiando en las horas de la mañana o en las horas de la tarde que también es un proceso totalmente diferente. Entonces, los chicos con edad de siete años en este momento desde el desarrollo cognitivo respetando su desarrollo cerebral, ellos en ese momento no quieren estudiar sino que quieren jugar. Se sabe que los niños tienen un proceso de aprendizaje, de juego, se centran más en el juego, es de los cero a los siete años, entonces es normal que esté enojado, pero eso sí, hay que mirar y gestionar esas emociones, sentarte a conversar con él antes de la clase o si es en las primeras horas de la mañana entonces en la noche ven, qué es lo que te pasa, por qué te aburren las clases, si es rabia, si es sueño, si hay una tristeza, hay que empezar a ayudarles a ellos a hablar de las emociones, a reconocer las emociones porque puede que no sea muchos papás dicen que una fataleta no puede ser simplemente eso, debe haber una emoción en él que no sea gestionada, entonces le recomiendo mucho a ese padre de familia que se comunique mucho con él en las horas de la noche si tiene su clase a primera hora o en la mañana si atleta tiene su clase en las horas de la tarde porque hay que gestionarle la emoción, hay que escucharlo primero. Elizabeth, maravilloso así como nos concluyes esta entrevista a ti gracias por estar aquí en Apuros con nosotros, por compartir con todos los televidentes, recuérdanos por favor tus redes sociales y si de pronto tienes algún teléfono donde se puedan comunicar contigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un maravilloso espacio, qué rico haber compartido, haber podido compartir con ustedes y con los televidentes estos temas que son bien, bien importantes y que realmente me apasionan. Bueno, claro que sí, para que nos sigan en las redes sociales arroba Camino Pedagogía y mi número de teléfono es 315-824-3531 por si tienen alguna duda o alguna inquietud y conozcan un poco más de nuestra empresa. Y así será Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos muy pendientes de Camino Pedagogía que tienen en sus redes sociales muchos tips, muchos consejos que nos sirven con respecto a todo lo que es la educación y hemos aprendido mucho con Elizabeth. Yo, por ejemplo, me queda muy claro que debo estar muy pendiente de las emociones de mi hijo. Si está aburrido, si está enojado, si esas clases lo desesperan, entonces antes de la clase venga, hablemos un ratico. Juanpa, pero esto no es solamente para estos momentos donde tenemos obviamente las emociones más a flor de piel, por así decirlo, por el encierro, sino que todo el tiempo desde que tú tienes a tu bebé estamos aprendiendo de esas emociones que ellos nos van sacando todos los días y uno dice, Dios mío, es también como una preparación para nosotros los papás de mantener la calma, de con todo el amor, acompañarlos como en cada emoción. Exacto, genial, las emociones nuestras, las de ellos y también me queda claro que definitivamente hay que establecer las rutinas, las rutinas nos llevan a una disciplina, las rutinas, las disciplinas, las rutinas nos llevan a unos hábitos, los hábitos nos llevan a unas disciplinas y esas disciplinas nos llevan a ser más estructurados, más organizados y así nos rinde más el día. Y les ayudamos completamente a ellos porque es que cuando no tienen esas rutinas, digamos que entonces nos levantamos tarde, como ella decía, es súper importante que duerman bien para el tema de aprendizaje, entonces no olvidarnos que bueno, que parecemos en vacaciones pero que realmente nuestros niños al otro día deben madrugar, entonces sí hay que seguir con esa rutina de acostarlos temprano para que se les facilite el aprendizaje al otro día. Luisa, ¿ya te hidrataste? En este momento tengo como sed, quiero agüita. Entonces, ¿qué tal si también atendemos uno de los consejos que nos dejó Elizabeth? Nos hidratamos, nos vamos a los mensajes institucionales y ya regresamos porque tenemos recomendado y una nota muy bonita de una niña que le encanta, le encanta la música y ha desarrollado su talento, así que ya regresamos con más En Apuros. ¿Agüita? Agüita, agüita. Agüita, claro. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él, nosotros no podemos contestarle mañana. su nombre es hoy. Gabriela Mistral. Y hoy en nuestro programa estuvimos hablando de ese acompañamiento pedagógico, esas clases virtuales que nos han sacado canas a muchos, porque no solamente los que tienen hijos grandes, sino que también los que tenemos primitos, hemos estado apoyando también a esos primitos, a esas mamás que de pronto no se les facilita mucho la búsqueda en internet para esas tareas, Juan. Así es, y también el manejo de las redes sociales, como el WhatsApp, el tener que grabarlos y hacer un video como si fueran unas noticias. Una tarea muy particular que le ponen mucho a nuestros hijos es que se tienen que grabar y hacer como si estuvieran presentando un noticiero. Entonces, es muy lindo verlos a ellos en su faceta de presentadores, pero eso de grabarlo, de pronto editarlo, hacerlo muy bonito, como que puede tornarse en algo muy complicado para algunos. Puede ser muy complicado, pero yo siempre le veo el lado bueno porque yo digo que estos momentos difíciles siempre representan oportunidades y eso que acabas de mencionar de los niños, ¿qué tal que desarrollen esas habilidades que de pronto tenían por allá bien escondidas, Juan? Así es, y algo muy bueno y es que en esto los padres también estamos aprendiendo, entonces, si no sabíamos manejar esas redes sociales o esas aplicaciones para editar, para realizar, pues aprendimos y compartimos con nuestros hijos. Si bien entonces es algo muy pesado porque es que no solo hay que cumplir con nuestras labores profesionales, con todos nuestros trabajos, pues también tenemos que encargar de nuestros hijos, pero yo creo que esto nos ha demostrado que los papás somos esforzados, que somos valientes, que estamos ahí con tesón, con orgullo y trasnochados sin pegar pestaña, pero con el corazón hinchado de emoción. Y que el trabajo en equipo con amor, mejor dicho, sale ganador. Así es. Porque definitivamente, así como nos lo decía nuestra experta, ahora también hay que generarles esos espacios adecuados para que nuestros niños logren esas actividades escolares que por estos días se hacen desde la casa y muchas personas no cuentan con espacios grandes donde ellos se puedan aislar y tener silencio, sino que todo es como en la misma zona, entonces también es como un trabajo en equipo. Así es. Acompañamiento. Hablando de trabajo en equipo, Luis, pues yo solo, presentando este programa me sentía muy abandonado. Ay, a mí me sentía sin ideas, pero juntos la pasamos mejor. Mejor, así es. Juntos la pasamos mejor y Telemedellín ahora está en DirecTV. A partir del 5 de junio nuestra señal llegará a toda Colombia a través del canal 151 por DirecTV para que estén muy pendientes. Para que estén ahí súper conectados, no solamente con nosotros, sino con toda la programación de Telemedellín. Así es. Y queremos compartirles una nota que nos ha llegado a nuestro programa y presentaremos muchas de ellas porque tenemos un convenio con Señal Colombia para compartir historias hermosas. Así somos. Y hoy conoceremos la historia de Nayeli, una niña venezolana que se ha dedicado a la música y aquí nos comparten esta pequeña nota su talento. Yo antes vivía en Venezuela. Mi papá es venezolano, mi mamá también. Nosotros nos venimos por la situación de Venezuela. Allá en Venezuela mi mamá me quise meter en una orquesta. Duré como dos, tres años en coro. Me estuvieron para elegir bastante. Y de todo elegí por el violín porque ese es el instrumento que no sabía cómo era y quería aprender. Ahorita como no estoy en mi orquesta, no estoy, no sé qué tocar, tengo mis partituras en la casa, pero ahorita lo que estoy tocando es reggaetón, algo así que consigo en internet y eso era, me la practico, me la topo y eso. Cuando toco con el violín me relajo mucho, no pienso en cosas malas, a veces olvido todo. No sé, me inspira mucho la música, la amo prácticamente. Toma una acción, creativa, fuerte, inseparable, familia, a jugar. Así somos. una serie de notas que estaremos presentando en apuros para compartir y conocer a muchos niños, muchos talentos en nuestra Colombia. Y ahí, yo podría decir que también soy muy curioso de las redes, de la internet y demás y esta semana yo estoy recomendando una página que nos enseña sobre ciberseguridad. se llama Interland. Simplemente basta con poner en el buscador Interland y ahí va a aparecer la primera opción. Esto es desarrollado por Google y nos da consejos a los padres, a los hijos, esto es para que lo juguemos en familia, para que aprendamos todos y hagamos de internet una zona segura, ya que a través de las redes sociales podemos estar compartiendo fotos con personas indebidas que se pueden aprovechar de ellas. podemos estar compartiendo información donde después nos pueden hackear las cuentas y hasta las cuentas bancarias. Y ahora que nuestros niños están más conectados que nunca desde nuestras casas, qué bueno tener en cuenta este tipo de aplicaciones. Así es. Entonces, yo recomiendo que pongan en el buscador Interland porque si les pongo este link nos enredamos porque ustedes podrían teclear www.beinternetaussome.com No, 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 Juanpa, no. No, o sea, no. Entonces, vamos de una a Interland y empecemos a jugar. Esto nos va a ir llevando a diferentes mundos. Cada que uno entra es un mundo diferente, ¿cierto? ¿Cómo lo vi? Cada que uno se conecta se le lleva a cualquier mundo. O sea, no al que uno elija. No, uno lo elige. Por ejemplo, el primer mundo que jugamos fue el Reino Amable. Sí. Donde compartíamos corazoncitos, cartas y hacíamos como buenos comentarios porque a veces las redes sociales nos llevan al negativismo. El segundo mundo que compartimos fue el río de realidad donde hay trampas. Que te ahogaste. Exacto, nos ahogamos. Y hoy vamos a ver entonces la montaña sensata. Comparte con cuidado. Vamos a darle entonces a jugar y veamos la misión que nos va a preparar el juego Interland en esta oportunidad. en la montaña sensata y se va cargando poco a poco el triangulito y tenemos tal, 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 tal. Este juego a continuación. El centro centro de la ciudad de Interland es el lugar donde todos los caminos se cruzan. Debes estar muy seguro sobre qué quieres compartir y con quién. La información viaja a la velocidad de la luz y hay alguien que comparte demasiado entre los internautas que conoces. Haz que las publicaciones reboten en los espejos para que lleguen a los internautas correctos. Y ahí está. Esta opción me permite compartir los mensajes con las personas correctas y esto es, por ejemplo, la contraseña secreta de la carta. Vamos a compartir y se la tengo que compartir al de verde y tengo que hacer que esto rebote. Con la barrita ya compartí la información, con la flechita y un dobarra espaciadora y ahí cumplí la misión. Se nos acabó el tiempo. Ah, pero yo voy a quedar aquí jugando. Nos podemos quedar aquí jugando bastante rato, pero el juego nos va llevando a niveles y a cosas muy interesantes que podemos seguir compartiendo. Juanpa, chévere el programa de hoy, aprendimos bastante. Total, demasiado y esperamos que ustedes también hayan aprendido con nosotros para que no estén en apuros virtuales. Así es, un abrazo y se conectan nuevamente con nosotros mañana en apuros. Un abrazo. Chao. Yo voy a seguir jugando porque tengo que enviar más mensajes. Chao.